al corte, como corta esto al final tienes que, como son coches diferentes siempre va a haber que hacer un par de intentos o 5 para sacar el oro, pero bueno, esto va rápido o sea que, es complicado sacarlo nada, esto es fácil en verdad a ver, sacarlo con bronce y chupado vamos a frenar un pelín más adelante en bronce y muy fácil, la cosa es sacarlo en oro ves, primer oro 23,54, 20,500 demasiado adelante lleva high 0,3, o sea hay frenar un pelín antes un poco más allá del 200 frenamos ahí está eso que salía por ahí y el tour récord anterior ya veis, a la primera plata sabes porque aseguré bastante esta curva vamos a darle un pelín más a gas ahora ya está al final, como no siempre hay el mismo coche tienes que hacerte un poco al coche tampoco hay bueno, no me supera Rodri estuvo toda la tarde sí, yo estuve viéndolo un poco un poco estuve viéndolo a ver, estamos sacándolo al segundo o tercero intento o sea, cago en la mar muchas gracias muchas gracias nada, luego te mando luego te mando algunos códigos del oído de Xbox que joder tío tiraste me aquí el tole subs en la cara bueno, tío, ahí te dedico este oro luego te mando unos códigos de Xbox Game Pass Ultimate de verdad fuera coñas muchas gracias tío joder que loco tío bueno, mira otro oro ahí ¿se puede jugar online? sí, claro hostia, tiene modo online claro que sí apurando la cuneta más que otro poco, chavales 10, 9, 90 oro uff, ¿visteis cómo lo tiré por encima de la cuneta, eh? de locos el Gran Turismo 7, eso, oye fui dando y toques ahí el acelerador y eso complica esta puta curva, chaval lo que he complicado es el tiempo que te pide ahora sí ahora sí, amigo ahora sí que la enganché bien ahora sí ahora sí, amigo ¿cómo se notó cuando enganchó el coche, tío? salió de puta madre salió de puta madre va, mira, vero y mira que la di mal, eh porque en verdad salí rebotado y salí casi por fuera, eh ahora sí, ¿no? ahora sí sí ¡vamos! casi lo hago a la primera y ahora no sé quién a dar la segunda curva chavales antes casi lo consigo a la primera y ahora no sé quién a dar la segunda curva deberíamos de conseguirlo ahora, eh ahí está ¡let's fucking go! es que me pone nervioso de verdad verla a mi sombra ahí, eh bueno, ahí está, cabrón bueno, ahí está, cabrón ¡vamos! 0-4 abajo, chaval 0-4 abajo, chaval bueno, 0-3 0-6 ¡Dios! todo oros en el primer carné ¡come on! licencia B nacional obtenida ¡come on! ¿qué nos vais a dar ahí? a ver un Clio nos dan ah, no nos dan dos coches, chaval el Twin Turbo del 91 y el Clio ¿has ganado? ¡uh! el Clio nos lucharon por sacar el carné y el Twin por hacer todo oro, chicos a ver muy pronto dentro a ver si vamos primero esto aquí oh soy el puto amo de Pumarín jajajaja el torpedo el torpedo ahora sí ahora sí ahora sí joder toqué un poco el freno mano así os lo digo toqué un poco el freno mano y golpearon jajaja esto es que esto es raya porque estás que si soy yo ¿sabes? hícelo bien y ahora estoy haciendo lo peor aquí hago lo mejor porque lo hago mejor a ver ahora creo que mejoro ¡vamos! ahí está el orocoño a ver oye que es gilipollas un puto circuito que me anoja con esta mierda cambia la cámara anda que es una mierda esa no y ahora mejor para esto el mando siempre es mejor en tercera persona y volante en primera el resto de perspectiva se ve de pena la tercera la vista de tercera no te da sensación de nada no sabes cómo estás entrando la curva no sabes nada tío no sabes nada con eso con esa cámara no aprecias nada sí jodió chavales ¡vamos! ¡vamos! 33-63 3-3-3-3-3-3-3-3-3 ¡vamos! Nicole P*** ¿qué esperas de mañana en la lugueta, Elo? espero que ganemos pero tampoco te puedo decir mucho más agrade Maldini y espero que te haya aprovechado esta fue buena esta es buena vaya que si fue buena tenía la primera curva la que me estaba fallando m3 conducido por un cani esta es tu salsa oro la primera tal cual tal cual corte es que tal cual es que en verdad vas completamente de lado con este bicho vamos vamos sale en segunda joder si me marca en primera fijaos que abajo marca en primera hijo de la grandísima hijo de la grandísima clipea y esta curva chavales si si lo sabía que la sacábamos chavales si clipea y los chavales dios que maravilla mira que primera da es que voy haciendo drifte casi ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va vamos chat skyline r34 mayor que mayor que mayor que supra mk4 no tengo pruebas tampoco duas ok vamos no puedo dejar el directo sin hacer el oro en el putu carnet nacional de clase a estás mejorando bastante poco a poco tonco bueno un siroco r bueno pues ahí está un siroco r un sti sport subaru sti por ganar todo oro